Mi siguiente invitado es el alcalde electo de la ciudad de Panamá, don Mayer Misrachi. Oye, que mira que cómo cambian los tiempos. La primera vez que te conocí venías con todo este lío y ahora nada menos que el alcalde de la ciudad capital. No, Fernando, o sea, eso para mí todavía es difícil digerirlo. Es difícil. Porque tú más que nadie sabes lo difícil que ha sido este camino. Y lo hicimos no solamente contra Vento y María, sino contra injusticias y persecuciones. Demostrando que nadie por encima de la voluntad ciudadana y la voluntad de Dios. Bueno, es admirable porque una campaña inédita, una campaña de obras desde la campaña. Exacto. Es decir, publicidad muy poca. Bueno, tú eres una persona importante en redes sociales. Pero una campaña que yo creo que va a marcar un antes y un después. Y el que quiera hacer algún puesto político va a tener que empezar desde mucho antes. Yo, la parte que en verdad me enorgullo esa de haber ganado es precisamente la forma en que llevamos a cabo nuestra campaña. Sin desprestigiar al contrincante. No, sin desprestigiar a nadie. Y sin gastar un dólar en publicidad paga. Enfocamos los pocos fondos que teníamos hacia obras que resolvían los problemas puntuales de las comunidades que el gobierno no resolvía. Entonces, muy diferente a lo que llamarían clientelismo. Esto es hacer el trabajo que el gobierno hace como desde tapar un hueco en la calle hasta un pozo de agua potable para comunidades que 40 años no tenían agua. Hasta un puente para una quebrada para que cuando sube el puente el río no crezca. Digamos, lo que hicimos es cambiar la mentalidad de la gente usando la influencia de las redes. Creo que es la primera vez en que las redes realmente se capitalizan a su máxima potencia para fines electorales. Y sin duda que no solamente Panamá, sino el resto del mundo va a comenzar a ver esta campaña como un caso de éxito y van a tratar de imitarla. Bueno, que dentro de todo, es decir, se hizo con estrategia. No fue algo casual. Entonces, mucha gente podrá decir, no, es que la pegó y bueno, esta vez pegó, pero siempre fue esa la estrategia para llevar a cabo esta campaña de las redes. Sin duda. Teníamos que usar nuestra fortaleza porque no teníamos presupuesto, no teníamos fondos de subsidios electorales, no teníamos mejor acceso a los medios. Que nadie, no ubicaba a nadie como... No teníamos infraestructura política, no teníamos experiencia política, entonces tenemos que usar nuestras fortalezas, que es precisamente mi creatividad, mi trayectoria en ya habiendo hecho obras benéficas sociales. Y dijimos, no vamos a cambiar lo que hemos ya venido haciendo por años atrás, porque el que empieza a hacerlo ahora, se va a decir, ah, lo está haciendo por campaña. Pero en el caso de Mayer, todo el mundo decía, es que eso es lo que Mayer hace, desde hace años atrás. Y es la razón por la cual quien sea que piense que puede copiar ese libro, tiene que realmente dedicarse a cambiar su vida, su forma. Porque tiene que hacerlo no por la política, sino por vocación propia. Yo siempre digo, Fernando, tú quieres conocer un candidato, míralo después de las elecciones. Gane o pierda, gane o pierda, dejan de hacer lo que estaban haciendo. Dejan de caminar, dejan de buscar los medios, dejan de dar la cara, dejan de hacer sus obras. Y esto lo vimos en el 2019, porque en la pandemia, en el 2020, yo tengo un tuit que fue como anillo al dedo. En el 2020 que todos estábamos sufriendo, estábamos en estrés, estábamos en ansiedad, en páramo. Todo aquello quien caminó, que prometió y no llegó, ¿dónde estaban? Y los que llegaron, ¿también dónde estaban? Estaban repitiendo, quédate en casa, algunos bailando enfrente de la cámara. Pero realmente lo que la gente necesitaba era la solidaridad que el gobierno sabía decir, pero no hacer. Entonces, eso fue la primera vez en donde yo dije, yo no puedo nada más, como una persona de gran influencia, yo no puedo nada más tirar un tuit y pensar que la vida de la gente va a cambiar. No, yo tengo que actuar. Hay veces que si tú quieres realmente cambiar el juego, tú tienes que salir de las gradas, dejar de gritar de las gradas y meterte al campo. Así es. Bueno, una alcaldía que es una presidencia chiquita, y se ha dicho siempre, una ciudad que es el reflejo del país, con opulencia de un lado y miseria extrema en el otro. Es decir, San Martín parece más un pueblo de Veragua que algo que está menos de 20 y algo de kilómetros de aquí. Si de algo me funcionó la campaña es precisamente para darme cuenta la disparidad que tenemos en esta ciudad, no país, en la ciudad. La gente no pedía campos deportivos, tanto como pedían cosas básicas como agua, basura. Son cosas que le competen a un gobierno central, pero el peso la carga un gobierno local. Porque a la hora de la hora del gobierno local, ¿qué es lo que dice? No, eso no es conmigo, eso es con el IDAN. No, eso no es conmigo, eso es con la autoridad de aseo. Pero la gente no quiere excusas, quiere resultados. Y la plata hay, pero no se la gasta en las necesidades primordiales de la gente. La lista de prioridades está al revés, en el gasto. Así es. Así es. Entonces, para mí, y te lo digo Fernando, para mí era muy difícil, muy difícil, todavía lo es, ir a Caimitillo, donde la gente no tenía agua, ir a Chilibro, donde la gente estaba al lado de la potibilizadora, y no tenía agua, no tenía suelo en sus casas. Y terminar mi jornada del día, regresar a casa. Y por más que vivo en una casa pequeña, yo prendía el agua y yo tenía agua siempre. Y sigo teniendo, y eso me pesa. Y yo vivo con eso. Yo no vivo con, hmm, ¿qué proyecto multimillonario se puede hacer? No. Hay gente que no tiene los servicios básicos en nuestra ciudad capital. Entonces no podemos ser, es una discrepancia, no podemos ser el Dubái de las Américas. Sí. Sin tener ese desierto y la gente sufriendo las consecuencias de un desierto, que es no tener agua. Bueno, un desierto y una ciudad llena de basura, una ciudad llena de pepenadores y de piedreros. Es decir, ¿cómo tú piensas traer esa atracción turística solamente para que vean ese decorado de cartón-piedra que es la cinta costera, pero todo lo que está atrás? Exacto, una fachada. Una fachada. Yo creo que tenemos que, hay que hacer las dos cosas a la vez. Sí. Se puede atender las necesidades básicas, mientras que en paralelo usamos nuestra capacidad comercial y creativa para competir contra nuestros vecinos en atracción turística, en atracción de inversiones extranjeras. O sea, yo te voy a poner un perfecto ejemplo, Fernando. Viene uno de los tecnólogos más ricos del mundo, sin decir su nombre, viene a Panamá. Yo no lo puedo llevar a la tío. Yo fui a ese edificio. El edificio es una trampa de muerte. No puedo, oye, ¿qué cara le estamos dando? ¿Cómo yo estoy invitando a esta persona a invertir en nuestro país si la casa está en desorden? Entonces, hay muchas cosas básicas que tenemos que resolver. Hay que ser austeros. Ya yo he dicho, yo no voy a, de la planilla al municipio, no voy a pagar ni siquiera un chofer, ni siquiera un guardaespaldas para mí. Yo tengo que buscar donde yo pueda. Yo tengo que recortar los lujos, que nos enfoquemos en las necesidades, porque incluso hay gente que trabaja en un municipio de años, décadas, que siguen ganando lo mismo. Y yo prefiero que a ellos les llegue 50, 100 dolistas más, que yo tenga un chofer, cosa que nunca he tenido. Y no siento que ha necesito. Y si lo voy a tener, lo pago yo mismo en mi bolsillo. Y esa es la forma en que creo que tenemos que recalibrar la forma de administrar la cosa pública. Porque estamos en una coyuntura en donde el país no da pa' más. No. No da pa' más. Si algo fue, si algo representó las protestas de la mina, no era solamente... No, ese fue el día que la carroza se nos convirtió en calabaza. Eso fue, exacto. Una frustración de un pueblo que ya no aguanta más. Entonces, estamos en una coyuntura ahora donde, gracias a las elecciones, se siente una renovación de ambición, de esperanza, de aire, de fe, de que las cosas van a cambiar, de que hay caras nuevas, sin interés, sin compromisos políticos, sin compromisos económicos ni morales, simplemente comprometidos hacia una patria, una ciudadanía. Y yo creo que puede cambiar. Porque tienes además, es decir, ¿qué hacer con los 27 representantes? Es una cosa exagerada para una ciudad como esta. ¿Sabes que la ciudad de Florida tiene 6 representantes? Sí, sí. Y tiene mayor población que el país interno de Panamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es lo mismo que los diputados. En Estados Unidos hay, ¿qué? 51 diputados. Son 100 senadores y creo que 600 congresistas. Eso, 100 senadores. Para un país de 300 millones de personas. 350 millones de personas. Y de 4 millones de kilómetros cuadrados. Ciertamente, la burocracia, entre más corregimientos hay, más partidas hay. Claro. Y hay mucho de eso pasando. Pero a la larga, Mayer, y yo no sé si... Porque tú le preguntas al corregidor, al representante, bueno, pero recoge la basura, no es que eso no me toca a mí. Así es. Bueno, llévate a los piedreros, no es que eso tampoco me toca a mí. Es decir, tú vas y ellos son una cantidad de excusas para decir, eso no me toca a mí. Y no es mentira. No, no, estoy seguro que sí. Ellos tienen razón. Sin embargo, por eso que... Pero cada corregimiento, cada Junta Comunal, ¿cuánto maneja al año? Creo que son 2 millones de dólares. El problema no es la plata, el problema es la voluntad. La plata nunca nos ha faltado. Porque si tú te das cuenta que el responsable, siendo el IDAM o la autoridad CEO, por ejemplo, no está haciendo su parte, tu trabajo es resolverla a tu comunidad. Claro. No es darle excusa. El que da excusa es el que no entrega resultados. Así de simple. Entonces, yo no puedo ser el man que dice, hey, estoy tapando huecos. Y ahora que estoy en el puesto, no puedo tapar huecos porque eso es con el MOP. Al revés, ¿qué hice? Hace poquito tapé un hueco en puta pacífica. Expliqué de dónde se ha ido el hueco. El IDAM abrió el piso, reparó una tubería y dejó el tema abierto. Si ves la Federico Boyd es eso. Porque quien tapa el hueco es el MOP. Entonces, yo lo critiqué abiertamente en las redes de una forma muy cordial y los invité a cambiar. Y también dije, donde esto siga pasando, el municipio lo va a tapar y le va a pasar la factura al IDAM o al MOP, al quien sea, para que lo pague. ¿Qué pasó? Acto seguido. Abrieron otro hueco en el mismo vecindario, pero a mi sorpresa, lo taparon. Entonces, ya estamos viendo que con un poquito de voluntad, diciendo las cosas como son, cada uno hace un poquito más allá de su parte. Por más que no sea la responsabilidad del IDAM, tapar el hueco, es como un dentista que te saca un diente, pero no te cose. No, 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 vamos, por favor. O no te taparon. Tienes que ir a otro doctor entonces para que termine el trabajo. No, por favor. ¿Qué va a pasar con la cantidad de piedreros que hay en la calle? Yo creo que como nunca antes, esta ciudad estuvo tan llena de personas. Los indigentes se han desatendido. Los programas de ayuda social se han reducido a una mínima existencia hoy en día. Y hay ONGs que trabajan con la uña para hacer las cosas que hoy en día hacen. El municipio tiene que empoderarlo. Tiene que reactivar esos programas de ayuda social porque no todos tienen problemas de drogas. No todos. Hay muchos quienes simplemente necesitan una oportunidad. A mi criterio, hay que rescatarlos y reinsertarlos a la sociedad. El mismo caso con los famosos biencuidados. Los biencuidados, si tienen vocación por asegurar que la gente esté bien estacionada, si es por vocación, entonces con mucho gusto. Cuando tengamos los parquímetros establecidos y cada carro se puede estacionar una hora gratis y todo eso, ellos pueden ser fiscalizadores, pero trabajando con el municipio. Que sigan haciéndolo, pero... Bueno, lo del casco viejo es un atraco. Es decir, cinco dólares. Es que no te cuidan. Es que no te cuidan. Son extorsionistas. Es una extorsión, exactamente. Es una extorsión. Y el casco viejo es un caso muy puntual porque el casco viejo es nuestro foco turístico más fuerte. Algún día me dijiste que estábamos más cerca de convertir el casco viejo en Silicon Valley que cualquier otro lugar del área. El ciervo, 100%. Porque el casco viejo ya trae talento internacional porque es tan especial. En pocos metros cuadrados tiene una densidad de cultura, de actividades, de restaurantes, de empresas también. Y eso por un momento tuvo un auge. En 2017, 2018. Y luego se perdió. Y se perdió. Y yo conozco ya bastantes inversionistas que ven con buenos ojos a Panamá luego de las elecciones. que han puesto más de 140 millones de dólares en casco viejo en los últimos 7 años. Nada, date una estadística para que te cagues para atrás, Fernando. A ver. La inversión extranjera ha puesto más de 140 millones de dólares en casco viejo en los últimos 7 años. El gobierno de Panamá ha puesto menos de 2 millones en atracción turística para casco viejo en los últimos 2 años. Entonces, no estamos haciendo nuestra parte. Esta gente viene con su plata gratis. Viene a invertir en nuestra tierra panameña. Y nosotros, en vez de aplaudirles, agradecerles, incluso lo que hacemos, ¿sabes qué hace el municipio? Traba, multa. Ah, ¿tú quieres permiso? Paga. Paga. Oye, ven acá. Bueno, además cae en manos de los representantes que es una extorsión permanente. Epa. No, que yo tengo una donación para la Junta Comunal, que hay una fundación de la Junta Comunal. Y ahí uno queda totalmente desanimado. Y si uno simplemente pone orden, deja a un lado lo que haces. Si simplemente ponemos orden en la casa, recalibramos nuestros valores, nuestros principios, nuestra ética, desde arriba hacia abajo, créeme, la ciudad brilla. Porque aquí que al primer empresario que le venga a pedir un dólar por un permiso de construcción, que me toque la puerta. Esas son las llamadas que yo quiero escuchar. Pero, por ejemplo, ¿ya tienes tu ingeniero municipal listo? Ya tenemos candidatos previstos para varias de las posiciones. Sesoreros e ingeniero municipal. Estamos en el proceso actualmente de transición. Estamos viendo equipos, estamos viendo candidatos. Estamos también viendo, apenas el viernes tuvimos la primera reunión, estamos viendo todo lo que hay. Es interesante porque normalmente en la empresa privada donde yo vengo, si tú quieres comprar una empresa, tú primero estudias los números, tú ves todos los detalles, tú ves todos los proyectos, todos, y después la compras. Aquí primero la compras y luego te enteras que hay adentro. Entonces, tenemos que en estos 45 días hacer bastante trabajo, pero yo te voy a hacer un perfecto ejemplo, Fernando. ¿Tú crees que yo voy a esperar el primero de julio para empezar a hacer? No, debería. No. Yo, por ejemplo, ya yo hablé con la empresa que está encargada de publicidad exterior, que también se encarga de las paradas de buses. Y a Donorem, gratis, ellos están modernizando tres paradas de buses populares en la ciudad de Panamá, súper modernas, paneles solares, cargadores para celular, luces LED, cámaras de seguridad, todo lo que dije en campaña. Yo no voy a esperar el primero de julio para hacerlo, lo estamos haciendo ya. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que la destruye? Porque durante las protestas lo primero que fue pasto de la destrucción fue... Seguro. Bueno, por eso también necesitamos esas cámaras de seguridad. Porque nadie sabe aquí quién la destruyó. Por eso las cámaras de seguridad no son solamente para proteger al ciudadano, sino para proteger los bienes de los ciudadanos que son esas paradas de buses, por ejemplo. Porque aquí hay otra cosa que tú tal vez eres muy joven para recordarlo, pero la zona del canal sigue teniendo esa barrera psicológica en el cual pareciera que toda la antigua zona es otra ciudad. Sí. Es decir, cómo incorporarla, cómo tratar de embellecer un lugar que nos dieron funcionando y que hemos sido nosotros los que a través del tiempo la hemos ido destruyendo. Sí, pero si tú vas a dar un caso, ¿tú has visto las calles? Sí, ahí están a pesar de todo. No tienen ningún hueco. ¿No? Y eso demuestra que la manera en que ellos hacían las cosas es muy diferente a la manera en la cual Panamá ha hecho las cosas. En donde corta un costo acá, corta un costo allá, pero mantén el precio igual y para dónde se va la diferencia no sabemos. Y lo que eso representa es una ciudad emparchada. Se ve fea. Las vías panameñas se ven feas. Por ahí, en los tiempos de campaña, una persona publicó su ambición de que en Panamá haya una Fórmula 1. Y al principio yo dije, oye, pero qué locura. En verdad, ¿a quién necesitamos una Fórmula 1 cuando hay cosas tan básicas que necesitamos? Otra cosa. Pensé, yo dije, ¿sabes qué? Eso es brillante. Porque obligaría, obligaría al MOP a reparar todas las calles de la ciudad. Y bajo esa mentalidad, uno de los últimos conversatorios que hice durante campaña era precisamente por Caimitillo. Había un vecindario que no tenía agua. Oye, un vecindario bonito. O sea, aceras, todo. Bueno, hay 14 en las electrónicas. Bueno, barriadas hermosas, pero no tenían agua. Y estábamos en este parque amplio y me dijeron, Mayer, queremos agua, pero le danos la excusa. Yo dije, ¿qué les parece una pequeña piscina municipal? Pero Mayer, ¿por qué necesitamos una piscina si lo que no tenemos es agua? Oye, precisamente. Porque aunque yo haga una piscina dos por dos, con su pretexto de que el municipio está exigiendo que ahí tiene que haber agua para esa piscina, tiene que llegar el agua a la ciudad de Vendente entero. Entonces, hay que hackear el sistema burocrático para que funcione para los ciudadanos. Pero, es decir, por ejemplo, el manejo de la basura, que es algo que es irracional que la misma compañía no recoja la basura en Panamá y en San Miguelito. Sí. Esto es como si fuera el Gran Caracas. Son varios municipios que al final, pues, tienen servicios que son duales. Y problemas en común. Y problemas en común. El problema es la basura que... Sí, hay lugares que cuando la basura funcionaba en Panamá, del lado de San Miguelito estaba sucio y del lado de Panamá estaba... Por lo menos pasaban un par de veces a la semana. La autoridad de aseo, a mi criterio, tiene que funcionar como la SEP. No, fiscaliza y regula, pero no opera, sino terciariza la operación a la empresa privada, que es mucho más eficaz. Es por eso que cuando necesitamos que nos recojan la basura, uno llama a una empresa privada, porque lo hacen y lo hacen de una vez y dan el resultado. Y yo siento que, pues, el gobierno central tiene que sentarse con el municipio de Panamá para ver qué vamos a hacer juntos. Sí. Porque por más que ellos tengan el presupuesto y la responsabilidad, nosotros cargamos el peso de la omisión. Entonces, tenemos toda la voluntad de trabajar de a mano del gobierno de Molino para que la ciudad de Panamá sea limpia. Porque si sigue llena de basura, jamás va a brillar. Da pena. Da vergüenza de traer a alguien. ¿Cómo podemos decirle al ciudadano que bota la basura en el tinaco? ¿Cuándo los tinacos siempre están llenos? Porque nunca los recogen. Entonces, si queremos llegar a esos cambios culturales, tenemos que, como gobierno, el sector público tiene que dar el primer paso. Porque hay un huevo y gallina. No pago la basura porque no me la recogen. No me la recogen porque no la pago. Entonces, ¿sabes qué? Una cosa tiene que ceder. Gobierno cede. Da el primer paso. Y de ahí para adelante este cambio cultural en donde se comunique claramente cuándo y a qué hora, en qué barrio se recoge la basura. Para que la basura no duerma en la entrada de tu casa. Si te pones a pensar, Panamá es de los pocos países cuya entrada de nuestras casas, por más bonita que sea, o más fea que sea, es un basurero. Y eso no debe ser así. Es un tema cultural. En ciudades como Roma, que por más angosta que sean las calles, montañosas que sea la topografía, muy similar a San Miguelito, la gente no deja la basura afuera. Porque hay un horario, es parte de la escritura. Bueno, en México tú sales el día que pasa la basura, sacas la basura de tu casa y se lo bajas al centro. Exactamente, y es parte de las tareas familiares. Yo viví una época con unos familiares en Estados Unidos y a los martes, 6 de la tarde, me tocaba sacar la basura. Ese era mi trabajo, sacar la basura los martes. Y yo creo que eso es parte de... Tú conectas todas estas iniciativas a la vez, de voluntad política renovada con una voluntad ciudadana renovada. Estamos hablando de un cambio de cultura panameña. Porque también está ese caso del absurdo de poner un camión con una retroexcavadora recogiendo basura. Afecta el tráfico, afecta todo. Sí, eso también pasa porque también, y yo lo he visto, por la basura que yo he recogido, hemos tenido que recoger con palas. Si tuviéramos un retroexcavador lo hubiéramos hecho en media hora en vez de 5 horas, que es lo que nos demoró recoger la basura 3 toneladas de 5 de mayo. Y es porque precisamente la gente tampoco está poniendo la basura en bolsa de basura. Si no, tira la cáscara donde hay basura, tira basura. Tira basura, sí. Pero el tinaco no puede ser algo que está afuera, encima de la calle tampoco. Tiene que ser algo que esté soterrado y que se levante, por ejemplo, cuando venga el camión de basura. Como son en todas las ciudades europeas. Es correcto. Entonces la plataforma de basura tiene que cambiar. No puede ser ese tinaco oxidado. Tiene que renovarse para el tipo de ciudad que queremos ser a futuro. No la que somos hoy. Y esa es la manera de pensar en cómo construir el Panamá de mañana. No es adaptándolo a lo que tenemos. Porque, ¿qué pasa? Mucha de la gente viene con nuevas ideas al gobierno y se adapta al funcionamiento actual, a la burocracia actual, a los sistemas y las plataformas actuales. Pues yo inmediatamente entré y yo vi lo que era el latillo y dijo, esto no puede ser la cara que le damos a la ciudad más importante de Centroamérica. Bueno, el municipio compró un edificio enfermo y betusto. Y nadie, pero ojo, nadie le ha interesado cambiar. Nadie le ha interesado darle una mejor cara, tanto para quien visita el municipio como para quien trabaja en el municipio. Porque el lugar no está apto para servir al ciudadano. No está hecho para ello. En comparación, tú ves, por ejemplo, el edificio del Tribunal Electoral está hecho para servir, para distribuir a lo largo a la gente y no a lo alto, forzándolas en elevadores que no funcionan. Que generalmente no funcionan. Hay un elevador que va a pisos pares, otro elevador que va a pisos impares. Ningún lado lo dice, se supone que lo tienes que saber. O sea, yo como ingeniero de sistemas, para mí esto es una locura. Esto es un sistema humano, pero esto es una locura. Hay algo que me llama la atención y es la deuda. Me dices, Glandón dejó 138, 130 millones de dólares en deuda, Fábrega está dejando un superávit. Un superávit. Eso es una buena noticia. Superficialmente lo que pude ver del viernes, yo tengo que todavía hacer mi propia profundidad económica y eso me encanta porque las finanzas son lo mío. Creo que Fábrega no supo también vender o comunicar lo que recibió del gobierno antecesor. Él tuvo que terminar la calle Uruguay. Él tuvo que pagar las deudas. Pagar las deudas, no terminarlas, porque la calle Uruguay sigue siendo el páramo que... Bueno, pero eso fue por diseño. Él terminó un diseño mal hecho. Un diseño que los constructores de Panamá, los arquitectos de Panamá, que estaban ahí mismito y le decían, hey, eso está mal, vas a tener un problema aquí, acá, hey, esas bolas, aquí no te cabe una ambulancia. Entonces, mal que bien, él limpió la casa a nivel económico, eso es lo que te puedo decir superficialmente. Yo voy a entrar ahí y yo me voy a dar cuenta qué es qué. Qué es qué. Pero lo cierto es que el municipio tiene que no dedicarse a hacer obras faraónicas, ni a multar, ni a cobrar impuestos. El municipio tiene que servirle al ciudadano y para eso son esos impuestos. Y las multas son para calibrar a los ciudadanos a que vayan en... que sea la excepción o la regla. Porque aquí, por lo que sea, te quieren multar, pero también quien te multa te dice, tranquilo, pásame una platita ahí y te voy a dar un yapi de un hermano, de un amigo y yo no digo nada. Eso no puede ser. Desde el pequeño hasta el grande empresario tiene que entender que para erradicar la corrupción tenemos que hacerlo juntos. Yo no voy a tolerar ningún acto de corrupción porque el problema es el sistema y para yo cambiar ese municipio y la cultura entre un municipio yo necesito que la gente de afuera, el ciudadano, el empresario, el microempresario me ayude. Donde se le exija un dólar que me lo deje saber. La descentralización. ¿Eso alguien entendió qué es lo que se estaba buscando con esto? Creo que en papel es una buena idea. Creo que se tiene que mejorar porque primeramente los actores han malversado el uso de fondos. no ha ayudado el hecho de que desde la pandemia Nito Cortizo hizo un decreto en donde permitía el uso de los fondos de descentralización hacia gasto no solo inversión. Entonces, ¿qué pasó? Ya no hay inversión, todo se va en planilla, todo se va en funcionamiento, en gasto. Entonces, está pasando básicamente lo mismo que hemos visto años atrás de la asamblea en donde tú tienes planillas englobadas para personas que deben estar haciendo otro trabajo, no planeando gente. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio? El municipio ahorita tiene un presupuesto de 325 millones de dólares y solo 75 millones se va en funcionamiento. ¿Me entiendes eso? Funcionamiento solamente. Yo estaba en camino para acá y yo estoy viendo en la acera que no es bonita, no es bonita la acera aquí, pero yo estoy viéndola. Que la hicieron hace... Sí. Estaba hecha, la desbarataron e hicieron esa pasarela de cemento con el escudo del municipio en el medio. Feísimo. Y yo estoy viendo hierbita crecerle y yo estoy viendo polvo y yo estoy viendo piedritas. En Panamá no hay ninguna no hay ninguna máquina trapeadora que tienen el resto del mundo donde están limpiando las calles. Bueno, la peatonal debía limpiarse con eso. Así se limpió hasta los años 60, 70. Y ahora que dices eso de poner el logo del municipio, yo no estoy de acuerdo que... Yo no estoy de acuerdo que se ponga el logo del municipio como para enaltecer el trabajo que está obligado a hacer. es como poner placas de qué alcalde o qué presidente hizo tal obra. No. Siempre y cuando lo hagas con la plata de la gente ahí tú no pones tu nombre. Tú quieres poner el nombre de todos tus contribuyentes y no te va a caber. No te va a caber. Así que no pongas nada. Lo que la gente quiere ver es resultados. No gustos ni monumentos ni placas. Y yo creo ese es el país en la circunstancia en la que estamos tenemos que ser eficaces y austeros. Tenemos que dar resultados y no obras paraónicas que demoran cinco años en hacer y hasta siete que no ningún quinquenio la acaban. Tenemos que llegar a base, no pegar un ron. Tenemos que hacer obras inmediatas que resuelvan problemas puntuales para comenzar a restaurar esa confianza del ciudadano en un municipio, del ciudadano en un gobierno central para que Panamá, para que la moral del panameño se restaure y no solamente sea un efecto temporal de una elección monumental, sino que sea realmente un Panamá renovado que va encarrilado hacia un cambio de verdad. Oye, ¿se va a resolver el problema de Vía Argentina? Porque ya van a empezar las lluvias y ocurre lo de siempre. Me va a tocar trabajar con el IDAN en eso porque ahí lo que hay que hacer es poner reservores de agua soterrados. El problema es que entra más agua de la capacidad que se puede distribuir. Entonces, lo que tú necesitas es estos centros de acopio de agua que están soterrados para que no tengamos un problema de inundación. Panamá no debería tener un problema de agua. Tenemos dos extremos. El quinto país donde más llueve del mundo que no tenga agua al lado de las casas. Esa vez que se inundó, la primera inundación que tuvimos este año en plena campaña, ese día yo estaba en Génesis, cerca de Cerro Patacón. No tienen agua. Tienen baldes de plástico donde recogen agua más de la semana y una hora después se inunda la ciudad entera. Son dos polos opuestos pero del mismo problema. Panamá tiene un problema de agua. No sabemos distribuir el agua y no sabemos cómo administrar el agua que nos cae. Para un país que le llueve el 70% del año es como si no estuviéramos acostumbrados a que lloviera. Por Dios. Tenemos los acueductos del caño. Sabemos que viene el agua. Sabemos. Llega la mañana, vemos el sol picante y en pleno julio sabemos que viene el agua a las 3 de la tarde. Entonces si sabemos que así son las cosas ya guerra avisada no muere soldado. Hay algo que me llama la atención y hablando del agua es nosotros tenemos 65 quebradas y ríos en la ciudad de Panamá y todos están contaminados. Sí. ¿Cómo rescatarlos? Justamente estábamos viendo en qué... Hablando de eso Mayer y haciendo un paréntesis ilustrando esto si uno va a la universidad tecnológica ahí nace el río Purundú y uno ve el río que cuando llega Betania ya está contaminado. Ya está contaminado. Es por eso resolver el problema de la basura y darle a la gente una solución al problema de la basura es es primordial porque el río se lleva a la basura. el ciudadano que por cultura ya se acostumbró a que puede tirar la basura al río y se la lleva y ya no la tiene en su vista no la tiene en la entrada de su casa. Si tú le recoges la basura le das la solución y de a mano haces una haces una campaña de no botes la basura cuidemos nuestro río y ojo la autoridad CO puede tener la recolección de basura pero el municipio tiene injerencia sobre limpiar los ríos y en eso si nos podemos meter inmediatamente. Bueno lo cierto es que los retos de este quinquenio en la alcaldía son inmensos inmensos porque viene también algo que transformará al país que es el tren esperemos que se termine viene debe construirse otra línea más del metro que va a estar solamente dentro de la ciudad capital y bueno volver a tener esa ciudad en movimiento que no teníamos desde hace mucho tiempo así que Mayer como siempre yo creo que está además decirte e insistirte en el orgullo que me da tenerte aquí tenerte aquí como el alcalde de la ciudad que seguro vas a ser un gran alcalde porque vas a ser alguien que está pensando fuera de la caja que es lo que nosotros necesitamos en estos lugares del mundo así que felicidades a nuestro próximo alcalde que seguro lo vas a hacer muy bien Fernando gracias a ti a ti que nunca perdiste la voluntad y la fe que no te lo vas a hacer que no te lo vas a hacer Gracias.